Salida de la serie 4 de la prueba de 60 metros libre en la calle 1 Morín en los muros, en la calle 2 Iván Jovo Hernández en el T.U. Granada, en la calle 3 Hugo Gutiérrez Fernández en el futuro de la swimming, en la calle 4 Adrián García Díaz, del T.U. Jairán, en la calle 5 Sigén Linares Huérez, del T.U. Granada, en la calle 6 Pablo Padilla Sánchez, del Santo Reino. 32 por 95.